Redacción Publímetro, el epicentro de este sismo se registró a 118 kilómetros al sur de Torres Casuana, Magnas, y a 132 kilómetros de profundidad. No hay reporte de daños materiales o víctimas. Foto, IGP, un sismo de magnitud 5,5 se registró en Loreto este miércoles a las 11 y 23 hora local, informó el Instituto Geofísico del Perú, IGP. De acuerdo al IGP, el epicentro de este movimiento telúrico se registró a 118 kilómetros al sur de Torres Casuana, Magnas, en Loreto, y a 132 kilómetros de profundidad. Las autoridades locales del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, aún no han reportado daños personales ni materiales. En casos de un sismo, las autoridades del INDECI recomiendan actuar con calma y tener identificadas las zonas seguras dentro y fuera del hogar, a fin de evitar daños personales que lamentar. Advierten, además tener una mochila de emergencia que contenga herramientas, radio portátil y alimentos básicos enlatados no perecibles. Perú se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85% de la actividad sísmica mundial. Notas relacionadas Marilyn Manson, que provocó el desmayo del músico durante uno de sus conciertos, video YouTube. Niño de 6 años logra récord mundial con impresionante salto mortal en BX. Perro Corgi se llevó dolorosa experiencia que usuarios de Instagram lamentaron, nadie te va a llevar, estoy aquí contigo, peruano rescató a joven nene. U, esposo se divertía con una bailarina, llegó la esposa y esta fue su reacción Publimetro.p U, esposo se divertía con una bailarina, llegó la esposa y esta fue su reacción.